entre lo que es el corredor de Bimbolandia y los próceres. Yo quisiera que Jorge nos dijera, aquí se va a practicar deportes urbanos, skate, roller, bike, así que lo llaman, ¿verdad? Jorge. Sí, presidente, la historia de este parque de patineta, que es la llamada modalidad skate plaza, porque hay dos modalidades, una son las joyas, las rampas, y otra es que simula una plaza, o es una verdadera plaza, pero que tiene todo el equipamiento para que se pueda practicar con la patineta, con la bicicleta llamada BMX, saltos en rampas, etc. Pero la historia es muy interesante, porque narra un poco lo que venía conversando Isis, lo que venían hablando los hermanos arquitectos que nos han venido a acompañar y nos han venido a trabajar con nosotros, y es como la ciudad se va apropiando de los espacios para la paz. Cuando se recuperó el Paseo a la Nacionalidad, con motivo del Bicentenario, del 5 de julio del 2011, quedó que los jóvenes que practicaban este deporte, estaban practicando esta patineta, justamente en los espacios recién recuperados, en el mosaiquillo del Paseo a la Nacionalidad, y lo estaban dañando. Hicimos unas asambleas con ellos, y ellos nos plantearon que no tenían este equipamiento, este tipo de plaza en ninguna parte de la ciudad, y ellos mismos elaboraron el proyecto, los colectivos de patineteros de la zona, elaboraron el proyecto, y ellos mismos, todos los colectivos van a administrar esos módulos que se ven allí, que es un espacio para préstamo de patineta, préstamo de casco, un cafetín, los baños, y una especie de anfiteatro en la parte de arriba. Y ellos mismos fueron los inspectores de esa obra, que ya se está culminando, un costo de un aporte que usted hizo en el marco del gobierno de calle, de 12 millones de bolívares, terminamos esta plaza completa, y ya hemos arrancado, en toda la parte que se inclina más hacia los procesos, presidente, esto además era un espacio residual, como llaman en algunas partes de la ciudad que puedan estar olvidadas, o que puedan estar deterioradas. Tenía otros usos, pues. Así es, que no eran propiamente los usos para que la comunidad pudiera encontrarse. Otro uso no menos grato tampoco. Bueno, vamos a proceder entonces. Esta obra de gobierno de calle, como dice el alcalde, vamos a darle el pase a Paola Posani. Ella está allá con Alejandro Solórzano y Ronald Freites, miembro del Club de Patineteros de los Símbolos. Ahí está, otro espacio de paz para el movimiento por la paz y la vida. Adelante. Buenas noches, señor presidente. Un placer estar aquí con ustedes, inaugurando esta plaza de extrema en los símbolos. Aquí estamos con parte de los representantes del Club de Patinetas. Hemos trabajado con ellos donde se desarrolló el proyecto. Son 3.000 metros cuadrados en un área de 24.000 metros cuadrados, que son las dos franjas de terreno que vemos. Es importante destacar, señor presidente, que este tipo de plaza es la primera que se hace en el país. Esto ha sido una lucha de los patineteros. Patineteros, aquí estamos trabajando con ellos en este lugar maravilloso. Además, con iluminación, con caminería, con terraza, donde se pueden ver a los jóvenes con sus deportes, con sus patinetas. Yo además quería mostrarles, señor presidente y al alcalde, la patineta que encontramos cuando hicimos el movimiento de tierra. Cuando se hizo el movimiento de tierra, se encontró esta patineta, que es como de los años 80. Y imagínense, es decir que este lugar estaba marcado por la patineta. Aquí va a estar en el lugar del Club de los Patineteros. Y donde además, como les recordamos, esta es parte de la ciclovía. Vamos a tener un servicio de préstamo de patineta y de casco todos los domingos cuando estemos con la ciclovía. Le voy a dar el micrófono a Alejandro, que es parte del Club de Patineteros, para que un poco nos cuente todo este proceso que se está dando aquí. Bueno, buenas noches, presidente. Lo primero, bueno, agradecerles a todas las personas que hicieron eso posible. El alcalde Jorge Rodríguez, la arquitecto Posani. Bueno, agradecerle a Franco Manrique, Nathalie Bonet, que nos prestaron su casa para empezar a diseñar esto así, con lápiz y papel, sentados en un piso. Y bueno, después en conjunto con todos los patineteros de la zona, se pudo levantar un proyecto y, bueno, se nos dio la oportunidad de desarrollarlo y, bueno, concretarlo un poco tiempo después. Y bueno, muy agradecido siempre por eso, pues. Esto es una muestra de lo que son los movimientos organizados y de, bueno, cómo se construyen los espacios para la paz. Me gustaría que también hablara Freddy, que es uno de los oradores del club. Bueno, presidente, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos está dando el Gobierno Nacional, también el Gobierno Regional. Contamos aquí con el compañero Jorge Rodríguez, también con la compañera Jacqueline, que se encuentra allá en este momento con usted. Y bueno, nada, nos dieron un voto de confianza y aquí nos encontramos rindiendo, rindiendo, digamos, cuenta del espacio que nosotros nos propusimos a materializar. Contamos con todo el apoyo de Fundacaracas, con todo el apoyo de sus ingenieros, de sus arquitectos y, bueno, aquí estamos materializando un proyecto que nosotros llevamos a cabo. Son 15 años esperando tener una cancha para patinar. Hoy tenemos una cancha de paz digna para el sano esparcimiento y recreación de todos los caraqueños y de todos los venezolanos. Muchísimas gracias.